Bueno, ya estamos con nuestro invitado. Bienvenido, Rubén Schumacher. ¿Qué tal? Muy bien. Gracias. Un placer tenerte. Gracias. Muchas gracias. Bueno, hablábamos un ratito fuera de cámara del gran año que empezaste teniendo y todo lo que viene por delante. Y bueno, después de 18 años volviste a dirigir ópera en El Colón con tres hermanas. ¿Qué pasó en esos 18 años con El Colón? No sé, no sé. Tiene que ver en principio con las diferentes gestiones. Yo hice el último espectáculo en El Colón en el año 2000, que fue una ópera de Gerardo Gandini, un estreno, Liederkreis. Estaba Sergio Renan en ese momento en su segunda gestión y después hubo otras gestiones que decidieron que yo no dirigí la ópera. Hasta el 2004 que hice una versión de Ariana Naxos en Buenos Aires lírica. Pero también a mí lo que me pasó es que yo estaba muy ocupado, digamos, de verdad. Nunca estaba tocando puertas porque estaba haciendo alguna obra o estaba montando alguna cosa. En el medio hice, en el 2000, repuse de Galileo Galilei, hice de Figenia de Nauli de 2003, lo que pasó cuando Nora dejó a su marido de Jelinek. Hice el siglo de oro del peronismo de 2004, mi querida, muerte de un viajante con alcohol. 2005, perdón, Trollana, sí. O sea, yo no estaba tan ocupado que no estaba demasiado atento a ver qué pasaba con El Colón y con la vuelta a la ópera. Y de pronto me pasó, como siempre me pasa, cuando tengo ganas de que me pase algo, que lo pienso, empiezo a pensarlo, generalmente bañándome. Estoy bañándome y digo, ¿pero por qué hace tantos años que no hago ópera? Y mágicamente el teléfono empieza a sonar. Es así como me ha pasado históricamente. No me pasa con todo, me encantaría que me pasara con todo, sobre todo que no lo pensar que el dólar va a bajar y baje. Y tenés esta noticia acá, no vas. Y tenés esta noticia acá. No, no, no. Me voy a bañar, voy a pensar que el dólar va a bajar y no va a pasar. Eso no va a pasar. Pero cuando algo está de muy deseado, como en el caso de querer volver a la ópera, y me pasó y así fue como Martín Bauer me llamó en el 2016, para hacer Cosifantute en La Plata y después me llamaron para El Colón. Y bueno, y de hecho, y después ahora estoy para preparar este año mi próximo trabajo, es el Candid de Bernstein, porque se cumplió en los 100 años del nacimiento de Leonard Bernstein. Y El Argentino de La Plata, como tiene su sala cerrada, lo va a hacer en el Coliseo de Buenos Aires, en una obra maravillosa, basada en la obra de Voltaire, que es divina la obra. Además es como mi pequeño ingreso al musical. Yo nunca había hecho musical. Creo que tampoco me gustaría del todo hacerlo profesionalmente, pero esto es como una especie de mixtura entre ópera y musical. Y luego tengo, ya estoy simultáneamente preparando el Hamlet para el San Martín con Furriel, para empezar a ensayar a finales de enero y estrenar a comienzos de abril. O sea, Hamlet, que es como la gran obra, es como el monumento a la dramaturgia universal. Así que tengo un año que empecé con Tres Hermanas de Chekhov en versión ópera, siguió con Cosifantutti en la reposición en Avellaneda. Y, o sea, muy fuerte, muy fuerte. Y mucho, mucho, mucho vuelta a la ópera. Que yo soy, técnicamente, mi único gran título es ser egresado del Teatro Colón en la carrera de Regis. Claro, Regisert. Regisert, es lo que te iba a decir, porque vos empezaste estudiando música, ¿no? Sí, sí, sí. Y la ópera, decís, que reúne las dos cosas que más te apasionan, que son el teatro y la música. Sí, yo pensé que, digamos, en mi familia, la que iba a ser, la que fue actrice, de hecho. Tu hermana, ¿no? Fue mi hermana Perla, claro. Pero, y yo iba a ser músico. Ese era más o menos el plan familiar. Mi hermana Mayor, médico. O sea, entonces era como que estaban repartidos los lugares. Una vez lentamente yo fui entrando en el mundo del teatro y a través de la ópera. Entonces el Colón era el lugar donde podía entrar y ahí, bueno. Después lo que pasa es que yo cuando me recibí justo empezó la dictadura y eso hizo que me retirara del Colón. Y tardara bastante en empezar a hacer cosas de ópera. Y de hecho empecé con ópera independiente y con unos talleres en el Instituto Goethe. O sea, fue bastante errática mi movimiento. No lo fue así en el campo del teatro hablado, pero sí en el campo de la ópera. Pero bueno, siempre hay tiempo. Todavía creo que mientras me dé las patas para subir y bajar escenarios y recorrer esos espacios tan grandes, creo que tengo todavía un tiempo en la ópera. Porque se requiere mucha energía. La ópera requiere... ¿Más energía que el teatro de texto? Sí, muchísima energía. Porque primero que los tiempos de ensayo son mucho más condensados. Entonces uno tiene que tener todo muy preparado. Y además generalmente la ópera se hace en espacios muy grandes y con mucha gente. El elenco de tres hermanas no era muy grande, eran tres cantantes más diez figurantes. Pero sobre el escenario hay una orquesta de 50 personas. O sea, la vibración de todas estas personas hace que uno esté muy expuesto energéticamente. Entonces dirigir no es solamente decirle algo a alguien, es también manejar unas energías muy intensas que se producen. Hacer una obra de dos personajes requiere menos energía, uno puede dialogar más, uno tiene mayores posibilidades de control. En un espacio enorme las puertas se abren y se cierran y uno ni se da cuenta ni siquiera de lo que está pasando detrás de uno. Es fascinante. Lo que más me gusta de cómo fue mi historia es que puede pasar, como en el caso de Escandinavia, un monólogo que pueda ser en un lugar, no sé, en el 5x5. Precioso monólogo que yo tuve la oportunidad de ver en tu teatro de Kafka, que ya no está. Y que, bueno, era maravilloso. Y sí, fue una experiencia fantástica y a la vez hacer una obra enorme con mucha gente. De hecho, el Candid, el coro son aproximadamente 50 personas, además de 16 solistas aproximadamente. Entonces, hay algo que me entusiasma mucho. Es como si fuera escritor de poder escribir un pequeño soneto o un haiku, o escribir una novela como si fuera en busca del tiempo perdido, digamos. O sea, poder trabajar con formatos totalmente diferentes. Transitaste mucho el teatro, el comercial, el teatro oficial, el teatro alternativo. Sí. Y decís en algún momento que esos tres roles, los tres roles que tenía cada teatro, ya no son los que eran. ¿Cómo lo pensás? Yo creo que está, de hecho, cuando yo empecé a hacer teatro, esos espacios, esas formas de producción eran muy claramente diferenciadas, sobre todo en cuanto a sus contenidos, digamos. El teatro comercial, salvo algunas excepciones, era un teatro bastante pasatista, el teatro oficial tenía como un poder más ligado con ciertas cuestiones culturales. Y el teatro independiente era el que estaba más ligado con la posibilidad de la transformación. Nunca un teatro oficial hubiera apelado a la idea de la transformación. En cambio, los teatros independientes, sí. Y a la idea de la experimentación también. Experimentación, exactamente. En cambio, ahora uno puede encontrar eso, formas bastante más revulsivas, por ahí en una obra de teatro comercial, ¿no? ¿Sí la encontrabas? A veces sí. Hay como toques, ¿no? Cosas que uno pueda plantear, se plantea. Recuerdo cuando, una cosa que a mí me impresionó muchísimo fue a ver a Fernando Peña en la plaza. Eso era como increíble en ese ámbito. Y a veces hay algunos espectáculos, hasta en algunas cosas que uno dice, cosas muy comerciales, que de pronto hay un actor como Mariu Marini o como David Ferrero que aparecen y uno dice, guau, ¿qué está pasando acá de diferente? Y en el teatro independiente, que estaba destinado a la transformación, una especie de anquilosamiento continuo, ¿no? Y el teatro oficial ahí a veces toma cosas del teatro independiente, a veces cosas que toma del teatro comercial, ¿no? En ese sentido, las fronteras se fueron diluyendo de manera notable. ¿Vos dirigiste a Alcón en el comercial y a Imanolarias también? Sí, claro. Y lo dirigí a Alcón también en el ámbito oficial, ¿no? Sí, sí. En Enrique IV. Sí. En ese sentido, estoy contento también porque pude transitar y con cierta eficacia, digamos, ¿no? De hecho, éxitos, de tal manera que... Porque para mí es muy importante que una persona entienda en qué sistema está trabajando y no pedirle a ese sistema algo distinto de lo que es el sistema Buffett. Entonces, bueno, hicimos Ray Lear, o sea, Shakespeare, con Alfred Alcón, pero en el ámbito del teatro comercial, tiene una impronta diferente a si yo hubiera hecho ese mismo espectáculo, o sea, esa misma obra con ese mismo actor en el Teatro San Martín. Seguramente el espectáculo hubiera sido muy diferente. ¿Por qué? Porque el espectador es distinto, porque el ámbito es diferente, porque el nivel de expectativa es distinto. Entonces, eh... Incluso cuando ganaste el Trinidad Guevara, le agradeciste a Compel y a Suar. Y a Suar, sí. Y a Suar, sí. Que fue una sorpresa para mucha gente, que le pareció que, que, guau, cómo yo podía... Estos dos mundos, cómo se juntan, ¿no? Claro, claro, como que, cómo yo... No, y de verdad, a mí me parecía que tanto Pablo Compel como Adrián Suar habían hecho una gran apuesta, a través de Alfredo, obviamente, pero no es nada frecuente que en teatros comerciales se haga rey liar. Es así, digamos. Puede ser que en el West End, en Londres, porque hay una tradición shakespeariana, y eso puede transformarse en un éxito. Pero es muy raro que en otras partes del mundo eso no sea tomado por un teatro oficial. Y acá había dos productores apostando a una obra de Shakespeare compleja que, además, no tenía transformación, prácticamente. Solamente algún tipo de corte necesario. Pero sí era la obra. Y a mí lo que más me emocionaba de esa apuesta era que la gente no iba a aburrirse a ver Shakespeare, como a veces pasa, sino que al final estaría llorando por la muerte del rey y de su hija Cordelia. Y entonces eso a mí me hacía pensar que la gente había entendido la obra, ¿no? Porque cuando te aburrís no te importa nada. Quieres irte lo más rápido posible. Aplaudí, la gente se paraba, aplaude de pie, porque ya se convencionalizó que hay que aplaudir de pie cualquier cosa. Alfredo hablaba siempre de eso. Y decía, qué raro, ¿por qué se levanta la gente? Antes si había un aplauso de pie, era algo absolutamente extraordinario. La gente se llamaba por teléfono. Ahora cualquier porquería, la gente se levanta y aplaude de pie. ¿Qué cambió esto? ¿Lo sabes? Yo no sé cómo, no sé cuándo fue. Hubo un momento que me parece que tiene que ver con cuando... Voy a arriesgar, ¿eh? Yo tengo la sensación que tiene que ver con algo de la tinealización que se produce en la cultura en general, ¿no? Esta cuestión donde lo que importa es como el suceso más que lo que... Como el estar ahí, como demás cosas del espectador, tratar de estar presente. Por eso cuando hay una tinealización, tiene que ver con eso, con la idea de, acá estamos, no importa qué hagamos, no importa lo que estemos haciendo, lo que importa es estar. Entonces ahí el público empieza a mostrar que está. Porque... Si no, no lo ven. Claro, y además tienen que mostrar. Todo el mundo quiere estar un poco. Hay algo de eso, ¿no? Y de pertenecer, ¿no? Y de mostrar que se está. Yo creo que hay tanta dispersión en general. Antes creo que los espectadores, al contrario, les gustaba ese lugar oscuro, ¿no? Y hasta así podían irse sin que los vieran. Ahora quieren estar presentes, ¿no? De una manera notable. Pero bueno, es un largo tema. Te escuché en algún reportaje o leí que cuando Halcón trabajó con Franchella hubo ahí algo como de la temporalidad teatral que después repercutió en el público, ¿no? Como que había algo que no fluía. No, yo lo que... Incluso lo hablo en mi libro, en lo incapturable. A mí me parece que lo que pasaba era que había dos sistemas muy diferentes de actuación en escenes, ¿no? Digamos, Guillermo tenía un sistema de actuación y Alfredo tenía otro completamente distinto. Entonces, aparentemente estaban en el mismo espectáculo pero que era como que eran como algo de la física cuántica, ¿no? Dos mundos paralelos, ¿no? Y a mí me parecía interesante. Y me recuerdo que cuando la fui a ver la obra que recuerdo que fui a verla el día que gané el Trinidad Guevara que fui con el premio y se lo mostré a Alfredo porque me parecía que era bárbaro. Escuché a una señora mientras esperaba para bajar a verlo a Alfredo que dijo, ¡ay, qué divino! No sabés con cuál quedarte. Yo dije, señora, tenía ganas de besarle las manos. Es exactamente lo que pasó. Es lo que pasó. No sabés con cuál quedarte. Porque el espectador inevitablemente elige a alguien, ¿no? Digamos, elige, elige, dice... Y dice, ese es el que está bien y este no. Y esta señora evidentemente sufrió durante todo el espectáculo... Nunca iba a reconocer que decir uno estaba bien y otro estaba mal porque la gente no se permite ciertos pensamientos pero sí lo registran. La percepción existe para cualquier persona. No hay que saber de teatro para percibir lo que realmente pasa. Todo espectador sabe lo que está pasando. Aunque no lo sepa intelectualmente. No lo sepa cómo decirlo. No tiene lenguaje. Por algo la gente después va a ver una obra de teatro. El teatro es tremendo porque cuando no está bien es tan fuerte la exposición que tienen los espectadores, es el vivo, que luego la gente dice, por un tiempo no voy al teatro. La gente dice, ¿por qué la gente no va de ahí? Porque hay algo del teatro que hace que sea expulsivo. Cuando solo había espectáculos en vivo eso no pasaba porque era lo único para divertirme. Pero hay cuantas cosas tenemos para divertirnos. Tenemos los teléfonos de Netflix, Cuevanas, millones de cosas ahí. y ya ni siquiera vamos al videoclub. No, no, no. Tenemos de todo. Ese aparato ahí nos permite... Nos cubre todo. Claro, además existen los libros, existen los versiles. Pero en principio no es necesario que vayamos si estamos a algo... El mal teatro ausenta a los espectadores. Es absolutamente. Y yo creo que un mal espectáculo hace que una persona no vaya al teatro por seis o siete meses para hasta de nuevo recuperarse la situación. Y a todo lo contrario, el buen teatro y la buena experiencia teatral hace que el espectador quiera volver rápidamente porque es como una experiencia muy sensorial, mucho más fuerte que la que se produce aún en el buen cine o la buena televisión. ¿Por qué? Porque la idea física, digamos, algo así como la música acústica sería, a diferencia de la música grabada. Hay algo de la experiencia sensorial que es mucho más intensa. Pero así como es de intensa para bien, es intensa para mal. Y bueno, vos que vas mucho al teatro lo sabés y vos lo debés sentir en tu propio cuerpo. Por supuesto, por supuesto. Un placer, ¿eh, Rubén? No, muchísimo. Me encanta, me encanta. Muchas gracias. Muchas gracias.